Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy os comparto un vídeo, la verdad, muy solicitado por muchas de vosotras y vosotros y es cómo aplicar contorno con crema, porque no es lo mismo con polvo que con crema. ¿Cuál es la diferencia? Muchos os preguntaréis, bueno, con crema la verdad es más complicado para la hora de difuminar, así que os muestro algunos tips, truquitos que os pueden ayudar y salir de dudas. Así que quedaros hasta el final a verlo y si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo semanal que estoy subiendo. Además, dale on a la campanita para que cada semana te lleguen las notificaciones a tu email o correo y no te pierdas ninguno. Bueno, dicho eso familia, aquí entra el vídeo. Bueno chicas, y como veis yo ya tengo aplicada mi base, hechas mis cejas y mis ojos a medias y la base usé el Maybelline Fit Me, este de aquí, en el tono 128 y me encanta porque es una base súper ligera ya que vamos a usar productos de más del día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar con el highlight corrector, voy a usar de Kat Von D Lock It, el tono L3 Warm, este de aquí, y es un corrector que la verdad tiene mucha cobertura, ahora mismo lo vais a ver y para hacer maquillajes así más marcados, pues es perfecto. Bueno, tenéis que estar muy atentas chicas, muy importante. El primer paso sería hacer el triangulito aquí en el área de la ojera, ¿vale? Para iluminar. Entonces sería cuanto más cerca de la nariz, mucho mejor, así nos va a quedar la nariz más finita, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo desde aquí, una línea recta hasta la nariz, ¿vale? De aquí lo llevamos para atrás, así, y voy rellenando por dentro y lo llevo hasta atrás, 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 ¿vale? Relleno por dentro y diréis, ok Marta, ¿y por qué no lo llevas hasta arriba? Bueno, porque este corrector es tan concentrado que no quiero marcarme las líneas de expresión de aquí, entonces para evitar, ya sabéis, más líneas extras, pues este producto lo voy a llevar para arriba, ¿vale? Simplemente por esta razón. Voy a seguir por la mitad de la frente, una línea recta hasta la puntita de la nariz. Asegúrateos que sea una línea bien finita para afinar bien las facciones de la nariz y sobre todo recta, porque no queremos una nariz de pillada, así que lo aplicamos bien y aquí voy a hacer como si fuera, no sé, un arbolito de navidad, una flor, como lo que queráis llamar, ¿vale? Así, quedaría algo así. Y seguiremos dando luz arriba del arco de cupido, aquí en la barbilla y las comisuras de laio. Así de guapas quedaríamos, ¿vale? Ahora ya seguiríamos con el contorno oscuro y aquí, bueno, os podría recomendar también de L.E.G.A.L. Pro Conceal, este de aquí, para las chicas que nos podéis permitir productos de gama alta, pues esta es una buena opción que la podéis encontrar muy fácilmente y la verdad, estos difuminan muy bien. Aquí os hago el zoom, ¿vale? Tomad nota, chicas. Vale, cuesta como 4 dólares, creo. Salen muy bien a cuenta. Entonces yo para esta ecuación voy a usar de Bobbi Brown, este de aquí, en el tono Almond 7 Skin Foundation Stick, este de aquí. Y este me encanta porque es un tono así bronce, muy nice, muy bonito. Voy a usar, no lo voy a aplicar directamente porque si lo hago directamente deja mucho producto, así que voy a usar la brocha Kala de corrector, la 306, esta de aquí, planita. Entonces lo voy a ir agarrando así, a toquecito, ¿vale? Y poco a poco, ¿dónde empieza el contorno oscuro? Mira, desde la oreja, aquí arriba de la oreja, hasta la boca, lo llevaremos hasta donde está la pupila de tu ojo. Ahí, justo ahí. No a la boca, sino ahí en la pupila de tu ojo, ¿vale? Entonces haremos una línea de aquí arriba del pómulo. ¿Vale? Siempre es mejor empezar de poco producto y ya tendréis tiempo de aplicarlo más, ¿vale? Vamos aplicando. Ahí está. Acordaros que lo que queremos es siempre subir el pómulo. El otro lado. Ahí está. Voy para la frente alrededor del cuero cabelludo. Si en vuestro caso tenéis una frente muy estrecha, no recomiendo poner mucho contorno porque os la va a hacer más estrecha. Así que dependiendo de vuestras facciones, aplicaréis más o menos producto, ¿vale? Yo lo voy a bajar un poquitín más, en mi caso. ¡Qué guapa! Muy bien. Ahora voy a seguir aquí en la barbilla, ¿vale? Nos ponemos ahí rectas y no por arriba, sino por debajo, donde sobresalen los huesos. Bueno, esto es para más personas que tengan también para disimular lo que es la... ¿Cómo lo llamáis? Que no me sale la palabra. ¿Barbilla? Papada, perdón. La papada. Bueno, ya sabéis que esto puede disimular muchas imperfecciones, así que aprovechémoslo, chicas. Vamos a la nariz. La nariz es muy importante, así que toman nota. Mira, desde donde empieza la ceja, ahí vamos a empezar y lo vamos a bajar hasta la alita de la nariz. Voy a hacer ahí una línea bien finita. Recta, 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 recta. Acordaros, poco producto. Ya tendréis tiempo de usar más, de aplicar más. Punta de la nariz. Punta de la nariz. Las alitas también a los lados. Lo voy a extender. Y decidí poner un poquito más. Quiero marcar bien esta nariz. Ok, ahora empieza lo más complicado y rápido que no se nos seque el producto. Voy a mojar un poquito la Beauty Blender, aunque ya la tengo húmeda, con el Fix Plus de MAC. ¿Vale? Y esto lo podéis difuminar de varias maneras. Con esponjitas o con brochas. A mí me encanta también esta de MAC, la 130. Difumina muy bien aquí en los laterales y alrededor del cuero cabelludo. Es lo que más os convenga y os sea de ayuda a vosotras. ¿Vale? Entonces, yo voy a usar la Beauty Blender. De verdad, si no la habéis probado, os la recomiendo. Y voy a comenzar por el corrector. Por el claro. ¿Vale? Entonces, empiezo a toquecitos. Tac, 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 tac. A difuminar muy, muy bien. Y chicas, aquí os recomiendo de verdad que tengáis mucha paciencia. Que os toméis vuestro tiempo. Porque la clave de este contorno iluminado e iluminación es el difuminar. O sea, esto es lo que nos va a marcar la diferencia. Así que no tengáis miedo. Dejad al miedo a un lado. ¿Vale? Aquí está un lado hecho. Voy al otro. ¿Veis que este producto lo llevo para arriba? Lo voy con toquecitos, sin arrastrar. Tac, tac, tac. Siempre lo voy llevando para arriba. Y de verdad que esto sirve para que no se nos hagan tantos pliegues en esta área de la ojera. Porque de verdad, al menos a mí, yo no lo soporto. Así que es una buena táctica esta. Y lo llevo para atrás, para atrás, para atrás, para iluminar esta área. ¿Vais viendo el cambio? Blame, blame, blame. Este corrector de Kat Von D, déjame deciros que cubre mucho, la verdad. En el día, yo lo vería como un poquito pesado. Bueno, sigo por aquí. Tac, tac, tac. Con misuras del labio. Chicas, y esto es rápido porque se seca. Se seca y hay que difuminarlo muy bien. Como veis, estoy con el... Ahora voy con la nariz, con el blanquito y una esponja un poquito más pequeñita. En el centro, a toquecitos, tac, tac, tac. Lo voy subiendo, lo voy subiendo. Y aquí en la frente lo voy abriendo para los laterales. Repito, tomaros vuestro tiempo, ¿ok? No os desesperéis. Aquí vais a hacer mucho ejercicio de brazos. Pero, pues bueno, marca la diferencia, la verdad. Bueno, ahora yo estoy empezando a difuminar el contorno oscuro de la nariz para los laterales, de los dos lados, dejando en el medio el highlight, muy importante. Y, bueno, ya vais viendo trabajo de a toquecitos, ir difuminando muy, muy bien el producto. Y con otra Beauty Blender limpia, voy a difuminar lo que es el contorno oscuro, que es lo que nos falta, ¿vale? Pero, también, como os dije antes, podéis usar la brochita de MAC y aquí sería empezar de atrás y lo vamos llevando para adelante, así en circulitos, y lo vais difuminando muy fácilmente, mira. ¿Ves? Os enseño, os muestro las dos, las dos opciones, o brocha o esponja. Y vosotras podéis ver la que más os, bueno, os resulte, ¿no? Esta sí se difumina muy bien, mira, ¿ves? Irías para aquí atrás y seguirías. Y con la esponjita sería a toquecitos, en vez de en círculos, a toquecitos. Y lo iríais difuminando hasta que veis que el producto se va perdiendo en vuestra piel. La esponja de verdad a mí me encanta, pero bueno, esto es muy personal, cada uno tiene su prioridad, su, su, que le gusta más. Entonces, bueno, es vuestra elección, ¿no? Pero vais viendo que va cambiando, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es sellar lo que es el corrector y la iluminación con la paleta contorno de Kat Von D en polvos. Esta de aquí, voy a usar este tono de aquí del medio, amarillito, para sellar. Y su brocha también de Kat Von D, esta doble, que con este sellaré el highlight y con este el contorno, ¿vale? Así que, quito exceso y acordaros siempre, tac, tac, tac. En todo el highlight que aplicamos con el corrector, lo sellamos con polvo. Si no tenéis esta paleta, no os preocupéis, chicas, puede ser con cualquier otro polvo claro. Acordaros que sea al menos dos, tres tonos más claro que el contorno, para que haya contraste. Y ahora vamos a hacer el contorno oscuro. Y ya os mostraré antes este tono de aquí. Es un tono bronce, un tono así cálido que me gusta mucho. Es mi favorito también. Y voy a usar este lado de la brocha. Ya se me está acabando, por cierto. Y hacemos lo mismo, pero con el contorno. De afuera para adentro. Lo vamos difuminando, sellando. Y lo subo para arriba. Es para marcarlo un poquitín más. Darle más bronce. Como si hubiésemos tomado el sol. Alrededor del cuero cayudo. Y la nariz también la voy a sellar un poquito con esta brocha de Inglot. Me gusta mucho. Esta es la 7FS. Esta de aquí. Pero os puede servir cualquier brocha así de pelo natural. Así abierta. Para difuminar muy bien. También podría ser. Si tenéis la 217 de MAC. También sirve. ¿Vale? Es también buena para difuminar la nariz. Y lo mismo. Difumino bien. Para marcarla un poquito más. Y sellar el contorno oscuro. Ahora con una brocha grande de polvo voy a usar esta de Too Faced. Y el polvo Studio Fix de MAC. Este de aquí. Voy a usar el NC35. Me lo aplico un poco en todo el rostro para fijarlo todo en uno. Así a toquecitos. Tac, 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 tac. Todo, 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 todo. Tac, tac. Así. Entonces nos aseguramos que todo lo que hemos aplicado hasta ahora se difumine muy bien. Y que no os dé miedo, chicas. Este es un look. Ya sé que son muchos productos. Pero es un look para una ocasión especial. Tanto puede ser como para un photoshooting. Que tengáis sesión de fotos. O una fiesta de gala. No sé. Muchas cosas. Yo sé que no es un look diario. Pero no es algo de todos los días. Ahora sí ya voy a ir terminando con el rostro. Vamos a iluminar. De highlight voy a usar de MAC. El All Darling Extra Dimension. Este de aquí. Os lo recomiendo con los ojos cerrados. Me encanta. Voy a usar la brocha de Sigma F35. Y vamos a iluminar esos pómulos. Y la verdad ahora me está dando para aplicar antes el iluminador y después el rubor. Porque siento que queda mejor. No sé. Siento que entre ellos se difuminan mejor aplicando después el rubor. No sé si es solo cosa mía o es que es así. Pero me está gustando más. Porque es que si no siento que el iluminador queda como muy marcado. Y después al pasar aquí en el pómulo el rubor se pierde muy bien el iluminador. Y no se ve tan, tan marcado. ¿Será por eso? No sé. Pero yo creo que sí. Entonces, bueno, ahí para brillar, arco de cupido un poquito. En el medio de la nariz voy a usar una brochita un poco más pequeñita. Si queréis podéis poner extra glow encima del arco de la ceja. Nunca está de más. Y en la barbilla también, si queréis, se puede poner un poquito. Allá donde queráis brillar. Pero tenéis que ir con cuidado con el highlight. Porque si lo ponéis en todo el rostro, eso tampoco lo queremos. ¿Ok? Entonces, después voy a aplicar el rubor. Y ya sabéis muchas que mi favorito es el luminoso de Milani. Este de aquí. Me lo aplico aquí y justo en las mejillas. Que se pierda muy bien con el iluminador. Me encanta. Y como veis, ya me terminé de arreglar los ojos, los labios. Para labial usé el The Balm Reliable. Este de aquí es buenísimo. Es long lasting. Dura demasiado, chicas. Os lo recomiendo. Y para finalizar el Fix Plus de MAC. Cerremos los ojitos. Para que nos dure muchísimo más. Todo lo que nos hemos aplicado. Y hasta aquí el video de hoy, familia. Espero os haya ayudado muchísimo. Os haya sacado de dudas. Bueno, si es así, déjamelo por ahí en los comentarios. Y decidme también qué os gustaría ver en próximos videos. ¿Vale? Me gusta mucho saber vuestra opinión. Y por favor, regaladme una manita arriba. Y compartid el video si os ha gustado. Me va a ayudar muchísimo. Y así podemos llegar a más gente. Y que crezca esta familia de guapos y guapas. Que os quiero muchísimo. Ya lo sabéis. Os comparto también mis redes sociales. Para que me sigáis mi día a día. Y nada más, familia. Os veo la próxima semana con mucho más. Muchos besitos. ¡Os quiero!